Primicia, primicia, primicia. Atención. En estos momentos, rastrizaje por Lucas Escalante. Fiscal y la policía se encuentran en el lugar. Bueno, estábamos hablando con Miriam, la abuela. Vamos a poner un poquito... Me parece que antes. 9, 9. El 9 de diciembre. Viernes 9, pospartido del seleccionado. Sí, pospartido. Y me acuerdo perfectamente porque nosotros hablamos incluso con la... Bien, está la abuela. Hola, Miriam, querida. Bueno, Miri, la información que tenemos es que los investigadores creen que podríamos estar frente a la aparición de Lucas. Lo cual realmente a mí me deja un poco desorientado porque yo tenía otra expectativa por ahí encontrar a Lucas con vida en otro lugar. Bueno, ahí habría indicios importantes. O que Lucas estuvo ahí o que estaría ahí. Ustedes están hablando con Diegues. ¿Qué le dijo el abogado, Miriam, de ustedes, nuestro amigo? No, no, estábamos hablando con el abogado. Nos dijo que había... Seguramente que habían dicho que habían encontrado algo en ese lugar. Ah, bueno, bueno. Entonces tenemos la misma... Es algo lamentable que se encuentre de esa manera también. Tenemos la misma información. A mí en este país, Miriam, yo te lo decía, no me sorprende absolutamente nada. No, a nosotros tampoco. Puede ser que aparezca, lamentablemente, para la familia de Lucas, Lucas sin vida en el lugar. Un lugar donde la policía corrupta de Florence. ¿Te acordás cuál era la comisaría donde ustedes hicieron guardia? Era la de Varela, ¿no? La cuarta de Varela, ¿no? La cuarta de Varela. No, pero la quiero nombrar porque yo... Pero yo creo, mirá, yo hoy estoy convencido que no es solamente la única comisaría que estuvimos lucradas en el hecho. Estirando y poniendo piezas en el camino. No, todo mal hicieron. Por eso la quería nombrar. Creo que esto es más grande de lo que nosotros pensamos. Sí, sí. Exactamente segura. Ahora, con este panorama, y si encuentran lo que fueron a buscar, indudablemente Lucas también pasa a ser una víctima. Pasa a ser una víctima como Lautaro. Solo faltaría saber el por qué. Bueno, yo creo que acá, la verdad que si... Si corremos el foco de... Uno pensaba del papá de Lucas. La información que nos llega a nosotros que están buscando a Lucas en ese lugar. Sí. Yo la verdad que estoy sorprendido. A ver, Fede. A ver, Fede. Lo que estoy terminando de chequear, que lo tendría... Me resta una parte de la información. Se trabaja con un grupo de gente que busca gente viva y gente muerta. Bueno, bueno, para, bueno, para. Bueno, lo mejor ahora lo busquen como lo tienen que buscar. Sí, pero ¿sabés qué es raro? Porque lamentablemente esto es... Pero ¿por qué frenaron el rastrillaje el día...? Porque el día que encontraron, lamentablemente, a tu nietito muerto, este lugar estaba en la mira. Claro, pero ¿por qué no llegaron donde estarías para ir? Bueno, pero escuchame... ¿Por qué era? ¿Porque no debían de llegar o porque ya empezaba el partido de Argentina y no querían seguir trabajando? No, 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 no creo. La verdad que si es por lo del partido de Argentina tenemos que cerrar el país. No, irnos todos. Porque es una vergüenza. No, yo creo que tiene que ver con que alguien ahí estaba sucio. Que no se enoje. Por el otro día un policía me dijo, se le ofendió, me mandó un mensaje, no, porque yo me rompo el culo. Obvio. Yo comenté que un narco dice que... El otro día me dijo que el 99% de los policías de Rosario arreglan. Y la verdad que la policía de Florencio Bavarela es una mierda. O por lo menos la comisaría. Todos se entongaron. Todos se entongaron. Mirá que no es el único lugar, eh. Pero por eso no se enojen los policías buenos. A veces lamentablemente uno mete a todos en la misma voz. No, no, pero... ¿Cómo sabés quién es el bueno? El otro día vi una chica que contó que el comisario la violaba una y otra vez. Hicimos un programa durísimo. Y vos no sabés la cantidad de chicas policías que me escribieron hablándome de los comisarios violadores. ¿Sabés qué? Los policías en vez de enojarse conmigo, cambien la policía, échenlos a la mierda estos hijos de puta. Porque el finito García, en vez de quererme armar una cama, como le ha dicho algún compañero mío alguna vez, que haga algo por esa policía porque defiende violadores, corruptos. Y mirá lo que voy a decir. Defiende a-se-si-nos. Ahora te voy a recordar algo. Estaban encapillados en decirme que Christian Cinturión no era policía. Bueno, no, pero ¿sabés qué pasa? La DDI de Quirmes me decía que no era policía porque no le habían entregado el diploma. ¿Te acordás que te conté que me decía, señora, como que yo le vendí la casa y no le di el título? Qué casualidad, ¿no? Es policía. Igual recordemos que este chico... Mirá, recordemos que este chico faltó propósito a la entrega de diplomas, porque le habían avisado anteriormente que no vaya. Bueno, pero lo estaban buscando. ¿Sabés qué pasa? Que cuando vos entras a la escuela Bucetín y tenés un negazo, por más que no vayas a buscar el diploma, sos policía. Claro, eso es verdad. Y un jefe de la DDI no te puede decir que no es policía porque no fue a buscar el diploma. Chicos, le digo a la policía, no se ofenda a los buenos, pero a usted lo tiene que cambiar desde adentro. Porque a mí no me da orgullo decir que acá, por ejemplo, la comisaría 4, de Florencio Varela hicieron todo para que el autor aparezca muerto, le ocultaron toda la familia y hasta no atendieron a la madre que estaba desesperada. Y hasta la madre que estaba desesperada. A mí me duele decirte que... Me tomaron el pelo. No se sienten. Si vos sos policía de vuelo, como nosotros le decís, no, yo me rompo el culo, cambia al comisario violador, al que agarra coimas, a los que trabajan con los narcos. Arréglenlo. Desde adentro. Claro, entonces uno va a terminar de decir que la policía de la provincia está sucia, ¿tenés? No, toda no. Una parte importante, sí. Claro, entonces, pero que hagan las cosas como las tienen que hacer, que los que están limpios se pongan las pilas y empiecen a... Claro, si son mayoría, si son mayoría, como ustedes dicen, saquen al cáncer. Pero yo escuché un testimonio de una chica violada por el comisario. Yo siempre le dije, mi vieja tenía un dicho que decía que la fruta podrida ocurre el cajón. Claro. Entonces, saquen lo que está podrido. Mirá. Yo creo que hay gente que ama el uniforme. ¿Está tu marido ahí? No, no sé. Hoy lo mandé a trabajar, pobre. Porque yo me imagino... La verdad que a veces cuando pienso... Lo estaba haciendo. Bueno, ya se habrá enterado, ya le habrán dicho de esto, ¿no? Seguramente. Sí, sí, sí. Yo miré, el trabajo en el comedor tiene crónicas, sí, miré. Por eso, yo... La verdad es que no es la manera de que nos gustaría que nos encuentren a Lucas, no, no. No, a ver, mi amor. Más allá que queremos saber la verdad, la verdad la tenía él. Lucas, yo, por la información que tengo yo, me parece lamentablemente que la historia de Lucas, ojalá que, Dios quiera que... Lo mismo que le dije a ustedes, más allá de que, la verdad que con ustedes me vinculé de un primer momento, solamente hablé alguna vez con la hermana de Lucas y, bueno, yo respeto el dolor y hay una madre desesperada. Las noticias no son... Las noticias, yo también te lo dije a vos en su momento, con la mejor... De la mejor manera posible, porque también uno tiene que ser honesto con el público y vos sabés, Miri, que nos mira mucha gente, entre ellos vos, que antes de nada... No, no, igual yo sigo pensando que se tiene que saber por qué, Bueno, es que... Por qué se tiene que saber. Si Lucas aparece ahora, muertos son... ¿Por qué se tomaron el trabajo de soldados no tanto? Pero, bueno, por eso, si Lucas aparece ahora y ahí... Acá es lógico que ahí lo plantaron. Fede, pero... Escuchame. Pará, primero, vamos a poco. En el caso de que lo hayan plantado, primero vamos a tener que encontrar y entender cómo está el cuerpo. Hay algo pericial... No, no sé si lo habrán plantado. ¿Qué decís, abuela? Pero, ¿sabés qué pasa, Miri? Hasta vos le fueron los rastrillajes. Sí, yo me acuerdo del día de los rastrillajes que fue insólito la manera de trabajar. Claro. Lo llevaron para donde ellos quisieron. Buscarme un cuerpo, ¿entendés? Claro. Ahora bien, hay algo que es estrictamente técnico. Si el cuerpo está totalmente en estado de putrefacción y lleva más de tantos meses desaparecido, hay cosas que se coinciden. Pero si el cuerpo lleva dos días muerto y lo tienen ahí, ¿qué hacemos? ¿De qué nos disfrazamos? Ah, bueno. Ah, bueno. Pero, pará, si Lucas estuvo en cautiverio que aparece muerto y eso se comprueba fácilmente, Jorge, por una autopsia. Claro, por una autopsia, por eso. Por eso te decía antes que, como dice la señora, antes no se hizo el trasladaje como correspondía porque sabían dónde estaba enterrado, dónde estaba el cuerpo o el cuerpo apareció ahora porque estuvo secuestrado. Pero pensando así, Miriam, ¿no crees que estamos subestimando a la gente que está del otro lado? Digo, a los responsables de esto porque si pasaron tres meses... Sí, decime. Te escucho. Porque vos te pones a pensar, che, loco, nosotros ya sabemos todo, ¿eh? Claro. Nosotros ya pasamos por todas. Ya está. Qué mal. La gente se pone a pensar, che, loco, ¿qué nos defiende? Y si nos pasa algo, ¿qué hacemos? Porque, ¿viste? Al otro pibe lo encontraron de casualidad y a este parece que lo tiran y entonces, ¿qué estamos? El mismo tipo que está... El mismo tipo que estamos nosotros pidiendo, por favor, que lo detengan por los audios, por tantas cosas, estuvo en el rastrillaje anterior. Ahora, ¿qué? Estamos todos locos. Es tremendo el dato que está dando Miriam. O sea, la persona que están pidiendo de apellido Centurión que es responsable de una comisaría y que tiene al hijo y al sobrino implicados fue parte del rastrillaje. O sea, agarrale tierra y tirársela encima. Por eso es probable que en ese momento tiraron atrás el rastrillaje. Yo te... Una vergüenza a los perros. Una vergüenza. No, una vergüenza. Esto es una vergüenza. Estamos de una vergüenza. Te quiero contar algo, Miri. Yo no sé cómo está tu hija, no sé si esto le va a ser bien. Te recomiendo porque en un ratito vamos a estar en vivo desde el lugar y uno por el olfato de cuando ya escuchás y ya lees lo que te van mandando, yo creo que va a ser una tarde de definiciones seguramente ustedes mismos no lo esperaban hoy. Nosotros tampoco. Estábamos con otro tema y nos, bueno, recibimos una información de que habrían encontrado a Lucas. Ustedes van a decir, pará. Mirá, si lo encuentran así la verdad que es una pena. No, y sería un papelón, Miriam. Primero, por la madre, porque es un ser humano igual que mi hija y por la familia y segundo, porque es una vergüenza. ¿Entendés? Después de tanto tiempo, después de tanto... ¿Cuánto tiempo? 40 días la policía de la provincia investigándose a sí misma y que una persona no la puede llamar a declarar porque tiene foro. La verdad es una vergüenza. Recordemos también lo que dice Miriam es el margen que tuvo esta parte de policía corrupta que no son todos, estos comisarios corruptos en el tiempo que tuvieron para agarrar, esconder pruebas, hasta que llegó la policía federal. A ver, tengamos que en claro este, este es el primer rastrillaje que está haciendo la policía federal. O sea, estamos hablando del 9 de diciembre, 9 de enero, 9 de febrero, 9 de marzo. Tres meses después. No se ofendan los buenos policías como el del otro día que me mandó un mensaje hablando que nuestro programa no se podía ver porque criticamos a la policía. A vos no te critico si vos sos bueno. pero ahora, en una semana tengo un narco que nos dice que arregló, que él le pagaba las coimas al 99% de los policías de Rosario, por lo menos lo que se cruzaba él. Una chica sentó acá y que contó que el comisario la violó un año seguido. Ahora, esto de que, bueno chicos, ¿quién está mal? ¿Soy yo el que está mal? Soy yo. A ver, a ver, la verdad, la verdad es que, no sabés, te digo la verdad, yo lo lamento por esa gente también, pero bueno, igual de todos modos queremos saber qué pasó. Miriam, y en estos, en estos últimos... Bueno, para, 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 porque acá no llega, no, Rochi. Te lo paso vos porque no sé cómo manejarlo. lo voy a decir de una y estamos hablando con la abuela de Lautaro. Esto es muy fuerte lo que voy a decir. Igual te lo dije hace cinco minutos. No, bueno, está bien, pero acá hay alguien que está en la investigación que nos está, te digo, nos está mirando. Te voy a decir algo, lo sentí en el cuerpo. No, por eso lo dije. Nos están mirando por eso. Hay alta, o sea, hay alguien, ¿lo puedo decir? ¿Te habilitó a que lo digas? Sí, pero por eso te lo paso vos para que lo manejamos. Abuela, lamentablemente, lamentablemente porque esto va a revivir seguramente por eso y por el cariño que te tengo a vos y a tus hijas con las cuales han venido al piso y hemos seguido el caso y apenas tuvimos una novedad, acá estamos, único medio hablando del caso. Hay una alta probabilidad que lo busque, que están buscando lo muerto. Esto es información, esto no es especulación. Esto es primera mano. Esto nos viene, créeme, mi amor, así como te hablé con la verdad del primer día. Y sabés que es lo que sigo pensando, ¿no? ¿Por qué tirarnos la autarva a la vista y escondernos tanto a lucha? Yo no entiendo. Claro, yo me pregunto lo mismo, Miriam, ¿lo tuvieron muerto, lo retuvieron muerto el cadáver por tantos meses o lo retuvieron vivo y lo mataron recién ahora que bajó la espuma y los medios ya no hablaban del tema? Solamente ustedes en las redes sociales que desde el primer día están haciendo un pedido de justicia. Acá Miriam no hay que olvidarse y hay que ponerle nombre y apellido hay que hablar de Argañarás como hay que hablar hay que hablar de Ramón Rodríguez el otro comisario Argañarás llegó a decir que Lautaro estaba en un telo con una mina y la pinta con un par de mina cuando se terminaba la guita parecía que estaba con un niño rico Argañarás que trabaja en la comisaría cuarta que parte de la policía de Florencia le dijo a la madre de Lautaro no tu pibe no está desaparecido está en un telo con una mina que lo venís a buscar acá Argañarás no hay poniendo en duda la relación de mi hija con mi nieto y todo un montón de cosas Argañarás habría que echarlo a la policía como dicen algunos los que manchan el uniforme afuera hermano listo o si no presos estaría mejor un poquito lo que es cierto que en la Argentina no hay una estructura ni aún el narcotráfico para tener un cuerpo aún muerto tres meses guardado acá si hay ayuda oficial de la policía de la policía acá no está la política bueno por eso si hay ayuda oficial de la policía está complicado el tema porque en qué situación vas a encontrar el cuerpo ahora si lo encontrás descompuesto quiere decir que estaba hace mucho tiempo y si lo mataron ahora mucho peor yo no creo que sean tan amateur o tan estúpidos si lo digo así no de dejar el cuerpo o de dejar algún indicio en el mismo lugar donde se había rastrillado hace tiempo donde los perros quisieron ingresar y no lo hicieron claro me parece que hay algo más detrás que hay una inteligencia detrás que esto no es al azar ni casual te voy a volver a leer un mensaje el mensaje que me manda que me lo reenvía Federico la fuente es muy cercana muy cercana a la investigación nos habilita a decirlo porque cuando yo le quiero contar un poco también a la abuela cómo funciona esto lamentablemente cuando pasó lo del autarito yo me enteré antes que la familia todos nosotros nos enteramos antes porque nosotros tenemos y era muy difícil salir a contar porque sabíamos todos y uno trata de decirlo de la mejor manera porque entendemos que hay una familia destrozada acá me pasa lo mismo sin tener un vínculo afectivo como si por ahí tengo con la familia Lautaro la probabilidad es que esté muerto el chico y que está buscando muerto y lo está buscando ahora ahora digo yo si ya lo mataron ¿por qué tanto por qué la sensucitamos a la madre? ¿en qué ser humano puede hacer esto? bueno ¿qué ser humano le puede haber hecho lo que le hicieron pobrecito a tu nieto que no voy a repetir en las condiciones que te lo devolvieron ¿no? porque la verdad es para ir a cortar cabeza es para ir a cortar cabeza ahora y no lo creemos no, por eso porque uno mi hija pasó yo ya lo sé mi amor terrible todavía ya lo sé no es que se enteras caminando sin dormir todos estamos en la misma situación pero escuchame una cosa esto va a ser para toda la vida o sea tu nieto lo vas a estar ojalá que vivas 40 años mal Miri pero hasta el último día probablemente el día que te vayas de este mundo vos y cualquiera de tus hijas la última imagen va a ser la de tu nieto sí, sí o sea son este tipo de situaciones por eso ¿sabés qué me pasa a mí? a mí se enoja los jefes de la policía conmigo porque le digo que para mí habría que echarnos a toda la mierda y yo digo no, a este pibe lo vamos a carpetear no importa un carajo porque yo sé que el día que me pase eso vos me vas a salir a bancar porque nosotros acá o por lo menos trato de decirle la verdad son unos hijos de puta se cagan en la gente yo ahí compartí algo con vos Diego porque bueno nada de lo que me está llegando y es para reflejar lo mal que trabajan lo fraudulentos que son lo mafiosos que son es tremendo es tremendo este dato contalo 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 el día de diciembre el día que buscaban a Lucas y a Lautaro sabiendo esto es según la pericia no lo estoy inventando yo sabiendo que lamentablemente a Lautarito lo mataron entre el 9 y el 10 si fue el 10 fue el 10 a la madrugada había policías implicados en ese asesinato como el apellido Centurión que eran parte del rastrillaje es decir te lo traduzco para que me entiendas familia de los acusados participaron del rastrillaje claro pero una locura pero pará del tipo que sabía que lo habían matado porque la información ya la tenía rájenlo Miriam Miriam te puedo pedir algo pidan explicaciones caraduras loco pidan explicaciones no se queden hay una de tus hijas no me acuerdo como se llama dos de las chicas que vinieron a Calar no no seguimos estamos un poco tranquilos porque sé que el fiscal y chasco está trabajando muy bien hoy lamentablemente te lo que va a ser un día duro para ustedes porque obviamente a partir de ahora esto va a ser cadena nacional claro mirá yo lo único que le dije a mi hija que nada nos va a devolver a Lautaro nada eso está claro nosotros los queremos presos y condenados presos y condenados ¿entendés? condenados igual te digo algo yo siempre le digo lo mismo si si Lautaro fuera mi hijo yo los quiero a todos muertos los voy buscando a uno los voy buscando a uno me chupa un huevo todo total después ya tengo la vida arruinada ya tengo la vida arruinada puedo decirte algo porque si no entiendo y vivo en el estado de derecho y el contrato social y lo respeto pero para mí mi límite es mi hijo yo lo digo porque en algún momento esta gente va a tener que dejar de matar a nuestros hijos si todos somos parsimonios bueno no hay que atenerse a mí me tocas a mi hijo y te voy a te voy a ir a buscar y te arranco los huevos y te dejo y te dejo desangrar y me importa un carajo el que esté en contra mí porque la verdad tiene que haber un límite tienen que parar de matarnos estas mafias está pasando un rosario a veces se te cruzan esas cosas pero ¿sabes qué? a pesar del dolor y todas las cosas nosotros no somos comunes ya lo sé y a mí me pasa lo mismo me lo ha dicho un amigo vos sos incapaz de matar una mosca y le digo no sé por la duda que Dios no me ponga en ese lugar aparte matarlos sería fácil ¿para qué los querés muertos? quiero resaltar que tengan una condena no hay condena como tiene que ser quiero resaltar Miriam también le quitaron la vida es doblemente es doble me está escribiendo tu hija Noelia estoy destrozada en vida pero es la tía pero ¿sabes qué? yo lo pienso si le pasara al hijo de mi hermano o a la hija de mi hermano que son mis sobrinos mi hermano es una de las personas que más o menos estaría igual es lógico porque nuestros padres nos enseñaron a amarnos y a cuidarnos como vos le enseñaste con tu marido ¿cómo se llama tu marido? que es un tipo de Horacio Horacio y Miriam lo enseñaron a Noelia a cuidar a sus hermanos y a cuidarse y a quererse entre ustedes que es lógico es lógico es lógico tenemos discusiones como todos los días tenemos pero acá pasa con uno pasa con todos pero mis hijos me discuten a mí yo discuto con él y lo amo con toda mi alma es lógico pero acá todos estamos juntos pero mirá lo que me pone por eso yo hoy les pido a ustedes hoy va a ser un día difícil y que tengan fuerza que cuiden a la mamá me dice estoy destrozada en vida imagínate mi hermana volvemos al comienzo claro esa frase es clave pero soy humana y la verdad que duele también saber que dos chicos tuvieron el mismo estilo lo dicen por lo dicen por Lucas y si y acá Lucas se va a tener es una víctima indudablemente le digo a Noelia no sé si estás mirando lamentablemente la información que tenemos no es la mejor yo lo quiero anticipar porque las veces que lo hice y que después el tiempo me dio la razón después me siento mal porque para qué lo dije en la familia prefiero esperar que venga alguien y nos confirme lo que a mí hay un dato que me está no sé cómo a ver no sé cómo manejarlo y transmitirlo Francisco Centurión el comisario que está apuntado por este caso sigue trabajando Diego está en su puesto de trabajo nos tratan de pelotudos a ver no pero no no lo pases desapercibido no no pará no te entendí pará no pero no puede ser pero me escuchás hoy yo y la producción me cargaba pasó un tema donde un intendente de un pueblo cercano a Gualeguaychú violó a tres chicas violó a tres chicas y no solo tiene presión domiciliaria sino que sigue cobrando el sueldo y le dieron 14 años pero a mí no me importa un carajo cuántos años le dieron a mí lo que me indignaba es que había gente que lo defendía y que seguía o sea eso es lo que a mí me molesta de este país que el que viola el que mata y lo vemos en Rosario siguen creyendo que son los dueños de todo por eso yo siempre intento darle este mensaje a la gente respetemos el Estado de Derecho seamos eso ahora no vengan contra nuestros hijos porque ahí no voy a respetar nada es insólito yo me enloquezco cuando no escucho eso es insólito es insólito es insólito es una locura por eso por eso por eso ¿sabes qué? estoy pensando que posiblemente si condenan si condenan no quiero hablar mucho porque encima de la otra vez dirán ay lo condenaron por la exposición pública los condenan porque son dos criminales pero no importa el día de mañana van a terminar cómodos con celular y nosotros mismos a mi marido le van a descontar el sueldo para mantenernos bien mira esa es la bronca que tengo hoy Daniel Gretscher en su gran programa Siempre Noticias va a tener para mí tal vez la noticia que uno no quiere dar ojalá que ojalá que no sea esa la noticia Daniel ¿cómo te va Diego? bien hermano estamos hablando con Miriam tengo a Noelia la hermana de la mamá de la autora de la hija de Miriam con mucho dolor nosotros hemos seguido el caso en todos los segmentos tal vez fue creo que no me acuerdo si fue un programa de la noche mío donde por primera vez hablamos con la familia en la comisaría y ahí hubo la verdad que uno se pone mal y yo en ese momento empecé a recibir información que no era buena pero también viste estás con la familia que decís che mira me están diciendo que parece que lo uno trata de guardarlo nos está pasando lo mismo ahora y lo que yo le decía a la abuela esto es revivir el crimen es revivir todo lo que pasó hace tres meses atrás esa herida nunca se cierra Miriam yo hablé muchas veces con Miriam esa herida no se cierra nunca más nunca más no se cierra es imposible no sabés que te da bronca la impunidad claro la maldad claro por qué tanto tiempo entregar el cuerpo de un hijo claro por qué entregarlo en esas condiciones que ni siquiera podés abrir la tapa de un ataúd para verle la cara pegarle el último beso decime por qué por qué tanta maldad ahora Miriam ¿quién puede hacer eso? volver a tocar este tema yo sé que es muy difícil para ustedes pero yo te escuchaba hablando con Dieguito y con Fede y hay que analizar los puntos de encuentro del cuerpo de Lautaro en su momento como vos decías nosotros teníamos la información del hallazgo del cuerpo desde horas previas justamente a que notificaran a la familia la noche anterior y dudábamos ¿se acuerdan a la zapatilla no? la zapatilla media quemada había datos que llevaban la remera yo te digo una verdad la semana anterior nos preguntaban a cada rato cuánto medía de espalda Lautaro cuánto medía de altura cómo era cómo era cómo era el sello de la remera qué estaba atrás delante cómo era la zapatilla pero sabes que lo que quiero y antes de ya arrancar con Siempre Noticias quiero darle un mensaje a la mamá de Lucas con la cual no tuve el gusto pero estoy seguro que está destrozada que en lo personal y estoy te suscribo negrito nosotros queremos que esto sea una información que por ahí encuentren una remera una zapatilla que no sea Lucas que esté buscando a Lucas muerto pero uno tiene que ser también honesto nosotros igual no queremos para eso ustedes tampoco lo sé pero porque yo me imagino que esto le llevó a la mamá al papá primero que no nos gustaría porque no nos ponemos contentos con la desgracia de otros y segundo que a nosotros nos hubiéramos querido que Lucas aparezca vivo que todavía no hay novedad porque no hay nada firme que aparezca vivo porque solamente Lucas sabía que pasó y adiós o sea eso lo primero la parte humana no me gustaría que aparezcan las mismas condiciones pero bueno esto es así ¿sabés qué pasa Miriam? ¿sabés qué pasa? yo sé muy bien de la clase de familia honesta que son ustedes pero hay muchas coincidencias con lo previo al hallazgo del cuerpo de Lautaro realmente hay muchas coincidencias y entonces uno no estamos diciendo que el operativo que se está dando ahora el rastrillaje termine siendo positivo cuando digo positivo Miriam ya vos entendés a encontrar un cuerpo sin vida o a encontrar algún objeto que pertenezca a Lucas pero hay muchas coincidencias que volver a esta zona fue rastrillada en varias oportunidades ¿por qué volver allí? está bien es el primer operativo que realiza la policía federal porque hasta ahora lo que se había hecho lo había realizado increíblemente pero ¿por qué volver ahí? eso es lo que genera sospecha Miriam ¿se entiende? y lo que genera dudas imagínate que a lo mejor le faltó zona porque el único rastrillaje que hicieron fue ese rastrillaje ridículo el autarro fue a no sé cuántos metros se encontró más adelante de ahí a lo mejor ¿qué operativos decís vos? el que fueron caminando a la veda de la ruta el partido argentina que fueron mis hijas decimos claro acá fueron como 30 personas claro sí sí lo recuerdo lo recuerdo vos pensás que ustedes o el operativo rastrillaje que hicieron la familia del auti encontraron el auto calcinado quemado el auto del auti ya dijimos lo encontró el novio de mi nieta y mi nieto pero porque porque un chico que pasaba por ahí la madrugada que tiene micro le había dicho que se estaba quemando el auto bueno igual ellos habían ido a la casa los amigos de Luca los bailes toda la noche se anduvo nosotros 10 y media de la noche siempre voy a recargar lo mismo 11 y 31 cuando la autaron no contestó más el mensaje a la mamá sabíamos que pasó algo la autaron salía a la esquina ya sabías que había pasado algo no miriam porque yo lo recuerdo esto me lo dijiste más de una oportunidad creo mi corazón de abuela incluso en la familia sabíamos porque la autaron era de comunicar permanentemente lo que hacía a donde iba con quien estaba a que hora iba a volver tenía una forma de ser supuestamente yo no esperamos que yo no sabía que vieron cuando la autaron bajó en el pasión del servicio comprar la famosa coca si si entonces no mentía la autaron la iba a esperar a la mamá en el 24 porque la mamá trabaja en seguridad hace 18 años 16 años y la autaron la iba a esperar ahí porque a veces la esperaba la autaron a veces la esperaba con el otro primo y a veces con el hermano siempre a alguien la esperaba porque a Fanny la habían asaltado tres veces de que trabaja ¿sabés que recuerdo Miriam? porque pasaron tres meses y uno va recuperando información a medida que voy hablando contigo por supuesto la pista del tema de los bidones de nafta que se enojaron mucho conmigo en aquel momento cuando yo hablé acerca de lo que había posteado Romina la hermana de Lucas Escalante y le hablaba a esa persona sin dar nombres Miriam te debés acordar a vos al que vendió el bidón de nafta danos información a mí me daba la sensación en aquel momento que había más datos que la familia Escalante tenía y que a ustedes les faltaba y después con el tiempo con el correr de los días y después de haber encontrado lamentablemente sin vida semicalcinado al Audi aparecieron los videos mágicos ¿te acordás? en donde se ve a uno de los Centurión comprando combustible con un bidón de nafta claro ¿te acordás? ¿te acordás de esa escena? en todo ese tiempo ¿ustedes pensaron que se trató de ocultar información de tapar información de ayudar a los Centurión? este es el video que estamos viendo en este momento el video que se conoció después no creemos estamos seguros vos estás seguro Miriam que ese tiempo se utilizó para darle oportunidad a los Centurión a no sé si escapar pero tratar de ocultar pistas lo que no sabemos cuál fue el móvil ¿me entendés? el móvil ¿por qué? ¿qué pasó? sí porque mi nieto no lo buscaba nadie mi nieto decía la voz auto como todos los días yo te digo lo que a mí ¿por qué mi nieto tenía plata? porque mi nieto no, no, no yo te digo lo que a mí me contaron fuentes de la información Miriam y seguramente a vos también ¿entendés? Lautaro estuvo en el momento y en el lugar equivocado sí y lo vamos a mirar lo vamos a seguir repitiendo porque fue así Lautaro sería la voz tres autos por eso Lautaro tenía su plata en la billetera porque se la ganaba ¿entendés? sí yo creo que nos harán investigado de arriba a abajo y nos pueden volver a investigar las veces que quieran ¿me entendés? ¿quieren investigar a mi nieto? perfecto que lo investiguen a mi nieto pero eso sí queremos saber qué pasó mirá Miriam no te vayas están trabajando que los investiguen a todos no pasa nada pero me parece perfecto tendrían que investigar absolutamente a todos yo creo que la comisaría tendría que estar intervenida o tuvo que ser intervenida en su momento separar a la policía bonaerense de la búsqueda de los chicos porque había muchas pistas que nosotros teníamos de un primer momento y que no podíamos dar para no entorpecer la investigación teníamos información ¿por qué tuvo 40 días la policía investigándose a sí misma? ¿cómo Miriam? ¿cómo? ¿por qué 40 días la policía? ¿por qué la fiscal lo permitió? claro ¿por qué? ¿por qué la fiscal en principio decía que no que habían ido a una fiesta que se habían peleado que le habían pegado cuando nosotros sabíamos que no porque yo me llegaba mensajes que era una fiesta semi-aestima cerca donde vive el compañero de mi esposo que había habido una pelea que había preguntado un chico que era una pelea que era en barrio no sé por todos lados te digo Miriam porque nosotros sabríamos los lugares donde iba a lanzar Miriam información de último momento la mamá de Lucas se acaba de desmayar en el allanamiento allanamiento que se está dando todavía es muy fuerte no tengo el dato preciso del por qué si es por el nerviosismo si es por el calor por el nerviosismo no lo tengo no lo tengo o si se halló algo que llevó a que la madre de Lucas se descompensara no tengo el dato seguramente Marco Bustamante yo imagino mirá tres meses tres meses porque ya de última tres meses estar pidiendo en que sea que aparezca no sé el hijo como sea para poder enterrarlo qué vergüenza qué dolor ¿no? ¿querés que lo diga yo? qué vergüenza no sé se te suma todo Miriam hace un mes hicieron una marcha en los tribunales en ese momento la familia de Lucas en ese momento la causa se había quedado sin fiscal porque creo que pasaron como cinco fiscales por la causa una barbaridad pasaron cuatro o cinco fiscales Miriam cuatro 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 en ese momento había una bandera que la familia de Lucas armó creo que el slogan decía ya tenemos a uno falta el otro falta Lucas que a mí me impactó y creo que tiene que ver con lo que vos mencionás a esta altura la familia de Lucas quiere recuperarlo con vida por supuesto tenerlo con vida a este joven de 26 años como nosotros queríamos con Lautaro o en su no sin vida pero tenerlo dale cuando nos decían che mañana tengo el pensamiento que el séptimo día que ya aparece cuando fui a municipio y el señor Guasso me dijo parece que mañana tarde la noticia y dice bueno el auto viene caminando sí lamentablemente todos saben cómo apareció para miriam porque lo que estás recordando a mí se me olvidó y tenés muy muy buena memoria claro sos la abuela de Lauti no se te va a escapar ningún detalle repetí ese dato porque ahora que vos lo decís a nosotros en una nota que tuvimos con vos en ese momento entre el 9 de diciembre y el 15 fecha donde aparece semi calcinado tu nieto en una de las marchas vos me dijiste que te habían dicho te habían comunicado que quizás por la tarde noche aparecía Lautaro Lauti mañana seguramente tenemos noticia por la tarde esa fue la palabra del intendente después que yo le decía al garañal le decía que era vidente porque él dijo tengo la cabeza que el señor debe ser vidente me dijo cómo iba a aparecer por supuesto lo recuerdo ahora que lo mencionas lo recuerdo y el otro día el baquiano lo encuentra como si nada claro el baquiano se buscaba la abuelita no sé qué buscaba y recuerdo algo cuando recorrimos el lugar en diagonal a donde fue encontrado el cuerpo de Lautaro que no fue encontrado campo adentro fue arrojado el cuerpo fue plantado al lado de la ruta al lado de una ruta el camino o en aire en construcción en garnica fue plantado en ese lugar leyeron con drones perros y estuvieron cerca de él era muy lejos drones que buscaban personas no sé qué que buscaban cuerpos no sé qué buscaban la verdad que van a tener que cambiar hasta los drones porque por lo visto no encontraban nada y el chico no estaba tan escondido y lo encontró y lo encontró un baquiano no lo encontró la policía en esos grandes operativos pero te quería aportar este dato en diagonal a donde encontraron el cuerpo del auti había un casco una especie de estancia es cierto ¿se acuerdan? sí creo que no acuerdo me parece que fue Ale Pueblas quien se paró en la ruta sí y comenzó a girar con la cámara y mostraba justamente yo fui caminando hablé con la gente vos hablaste con la gente sí y era a ver cómo explicarlo era fácil de saber si había movimiento de auto en ese momento olvidate y más fuego porque recordemos que que prendan fuego algo a la vera de la ruta a 100 metros había una una estancia el casco de una estancia entonces podía observar qué estaba pasando en la ruta y del otro lado había una planta una planta de algo todas cosas mirían que cuando uno comenzó a analizarlo se metía en la misma bolsa y todo era manoseado todo era extraño todo era con olor a que algo algo no estaba bien yo creo que testigos deben de sobrar sí lo que pasa es que te pregunto algo si los testigos quieren declarar con la policía en este momento de la provincia ¿no? sí y vos sabés que parte de la policía parte de la policía está investigada y vos no sabés aquí llevarle la la información ¿qué haces? y te callás la boca sí, claro yo misma yo misma dije una vez no no podemos poner en peligro a nadie porque imagínate yo no estoy bueno lo recuerdo lo dijiste del otro lado de nuestra familia que tiene hijos que tiene nietos y te voy a decir más cuando vos me dijiste eso lo dijiste en una nota en tiempo real a la mañana cuando lo dijiste estabas en una en una nota con nosotros yo medio que te te interrumpí y no me enojé pero te pregunté ¿cómo vas a decir eso Miriam? ¿cómo nos vas a exigir que puedan dar un dato teniendo en cuenta que están buscando yo lo recuerdo y diste la misma explicación yo no puedo obligar a que la gente se ponga en riesgo porque estamos hablando de algo turbio de algo realmente difícil ¿cómo le vas a contar tus cosas a tu verdugo? sí ¿entendés? es que fuerte eso yo también no es que nosotros siguen ¿qué más queremos que por favor la gente que sepa algo que diga ya ya está para que esto se termine si alguien sabe algo tienes que decirlo además lo puede hacer desde el anonimato Miriam puede hacerlo desde el anonimato puede llamar sin dar nombre y apecidio y dar un dato igual hay 4 millones de pesos sí hay una recompensa de 4 millones de pesos por Lucas es cierto que era menor pero que la aumentaron justamente porque no había información no había llamados justamente por esto ahora desde que apareció el cuerpo de Lautaro Miriam el 15 de diciembre del año pasado a la fecha ¿han mantenido una comunicación no sé si se llama relación pero sí por ahí diálogo con la familia de Lucas no no nosotros estamos al margen de todos no es que nuestra lucha no sea la misma porque en definitiva pero a nosotros mirá nos costó mucho el pedido de cambio de policía ustedes saben que hemos marchado hasta abajo de las tormentas no hemos parado no hemos parado por nada nos costó mucho pedir exigir que se cambie el fiscal que se cambie la policía nos costaron muchas cosas tuvimos el apoyo del periodismo por supuesto ustedes fueron los primeros que llegaron pero nos costó muchísimo todo el dolor el dolor puede ser el mismo no sé si es el mismo si es el mismo porque es un ser humano le pasó algo al chico no sé si preguntarte no queremos que le pase nada a nadie pero la lucha es distinta porque Lauti Lauti se iba Lauti tenía que volver ese día sí entonces nosotros no sabemos por qué Lauti está en ese lugar no eran los amigos de Lauti Miriam los dos los dos debían volver ese día los dos sí por supuesto por eso te digo que no tenía por qué nosotros quiero preguntarte algo nosotros siempre dijimos a nosotros primero que no queremos que no le podemos decir mal a nadie y segundo a nosotros ¿qué nos puede servir? que Lucas esté vivo y que cuente qué pasó porque los que están presos no hablan ¿lo crees vivo a Lucas? de verdad te pregunto ¿lo crees vivo? y no sé nosotros pensamos te digo sinceramente primero pensamos que sí pero estas cosas se llenan de duda y no sabes porque en los primeros días te acordás Miriam en los primeros días de la investigación de la búsqueda incluso hasta posterior al hallazgo del cuerpo de Lautaro sin vida se hablaba de algunos llamados se hablaba de algún pedido de rescate del padre de Lucas se hablaba de algo contra el papá de Lucas y en consecuencia algunos hablaban de vales de combustible que es muy común en algunos sectores o era muy común en algún sector de la policía bonaerense y de las inversiones del padre de Lucas en Paraguay en Paraguay con una tabacadera un depósito es que no sabemos por qué realmente igual porque en este país igual se asesina por asesinar también ¿no? sí por el terror en el veinte pero me tiró a la cabeza es que no sabemos por qué este tema tanta necesidad de matar a los chicos y esconderlos entonces o dejarlo tirado tantos días para que lo encuentre en el estado donde entramos a Lautaro no sé no entiendo si no fue por algo algo grande así sí porque si no ¿cuál puede ser el motivo? una pelea ¿tienen resentimiento con la familia de Lucas? Miriam o no perdón no entendí la pregunta si tienen resentimiento con la familia de Lucas no no mira yo te explico Lautaro se fue con Lucas Lautaro net que Lucas lo arrastró vamos a ser claros sí Lautaro iba a tomar la coca sí yo digo Lautaro no nos mentía nosotros Lautaro lo sobreprotegíamos de todas maneras porque todos los chicos lo cuidamos mucho siempre le decimos que desconfiamos de la calle no de ellos pero a veces uno escucha y ve cosas y dice guay pues bueno no vayas acá no vayas allá Lautaro fue a tomar la coca y Lautaro volvía porque tenía que ir a buscarla la mamá sí ¿qué pasó en el medio? si yo te dijera algo te mentiría no lo sé lo sé Miriam lo sé yo sé que la mamá está al tanto y las hermanas te mentirían ¿entendés? si hay algo grande yo espero que la justicia lo investigue Miriam Miriam vamos a hacer un punto aquí porque creo que tenemos que ir a otro móvil el móvil de Crónica está llegando al lugar lo sé yo no lo sé